Hola, hola, muy buenos días. Aquí nuevamente con un nuevo video para poderlos entretener a ustedes y poder estar muy activa con ustedes y pendiente de mostrarles cosas muy hermosas que nos parecen a nosotros y creemos que también les van a parecer a ustedes. Hoy salimos ya de la casa y vamos directamente a donde mi cuñada que nos ha regalado una casita para nuestras gallinas. Ella la tiene ahí en su patio guardada, entonces nosotros vamos a ir a recogerla y vamos ya por la carretera. Estamos muy contentos porque nuestras gallinas ya van a tener otro sitio más seguro todavía para poder estar y además que pensamos traer otras tres gallinitas de otras razas diferentes para que puedan convivir ahí. Estamos muy contentos. Bueno, más adelante les mostraré cuando estemos cargando la casa de nuestras nuevas gallinas. Miren, este está muy, muy, muy bonito. Muy bonita está la casita. La vamos a trasladar hoy. Como siempre fue un regalo de la cuñada, de mi cuñada Vilma. Aquí miren, aquí la estamos mostrando. Ya después la voy a mostrar cuando la tengamos allá en el otro lado. Estoy feliz porque mis gallinitas van a tener, las nuevas huéspedes van a tener su propia casita. Bueno, ya cargamos nuestro, nuestra casita para las gallinas y el gallo. Y ahora hoy los llevamos nuevamente de camino para la casa. Pero queríamos que vieran un poquito el panorama. Saluda papi, saluda. Hola. Aquí es bonito. Estamos como a una hora de la casa, ¿no? Sí, 40 minutos. Estamos a 40 minutos de la casa. Y miren el panorama. Miren el panorama. Ustedes pueden verlo, vean. Muy bonito se ve. Aquí vamos, aquí vamos. Entonces, ¿qué les cuento? Que, bueno, estamos contentos con la casita para la mansión. Esa es otra mansión para los gallitos, el gallito y la gallina. ¿Ok? Para Rayo. Aquí van en la camioneta. Para Rayo y para Paloma. Entonces van a quedar con una buena mansión. Nosotros contentos porque ahora vamos a llegar a la casa, la bajamos y por la tarde, la armamos cuando no haya tanto solecito porque hoy sí está haciendo un sol tremendo. Yo pensaba que era más pequeña. No es grande, es pequeña, pero... Tiene capacidad para... Menos mal que tenemos este carro, tenemos una van de carga larga. Sí, si no hubiéramos tenido esta van de carga nos tocaba apagar un camión. O desarmarla. O desarmarla totalmente. Desarmarla Pero qué alegría que cupo todo, todas las escaleras, todo lo de la casita, cupo perfectamente acá. Entonces estamos muy contentos porque nuestros animalitos ya tienen su sitio. Es que estábamos preocupados porque ahora viene el frío. El frío, frío que a veces casi llega abajo del punto de congelación. Sí. Entonces... Entonces estábamos muy preocupados por eso porque a partir del mes de octubre el clima aquí varía mucho, mucho. Unos días puede estar helado, casi a punto de congelación, como dice Luis, que en varias ocasiones el año pasado el agua de nuestras gallinas amanecía totalmente congelada. Los vidrios de los carros, los vidrios de los carros, uno va a salir del trabajo y le toca echarle agua y agua y agua para que se le quite la escarcha o hielo. El hielo que le cae. A ver cómo nos va. Tenemos 40 minutos de viaje y queremos... Para nosotros es un paseo. Para nosotros es un paseo porque vamos a parar más adelantico y les vamos a mostrar un sitio muy bonito. Lo que pasa es que viene siendo un paseo porque digamos el venir por esa casita aquí nos hizo salir de donde vivimos, del área donde vivimos. Si no, de todas maneras en la casa hay cosas que hacer, arreglarle cosas a las gallinas, cortar la grama, muchas cosas. Yo tengo solamente, en el caso mío, solamente el domingo de descanso y algunas horas las dedico a algo que es como mantenimiento, por decir algo. ¿Ve? Entonces, a veces queda un poco difícil salir y pasar todo el día afuera. Sí, y más que tampoco nos gusta dejar tanto nuestros animalitos solos, nuestra perrita. Hoy no la pudimos traer porque como vamos en esta van de carga no se podía traer. Ella es... Sí, la perrita pensamos en traerla, pero ella es bastante inquieta porque ella es muy jovencita, tiene mucha energía, entonces nos quitaría mucho tiempo. Sí, porque... Bueno, ya llegamos a la casa y hemos acabado de bajar la casita de las gallinas. Ahora lo que vamos a hacer es a mirar cómo la vamos a empatar con el galpón de ellas. Entonces, vamos a mirar, porque mire, esta, esta casita, mire, si yo abro aquí, esto, aquí, mire, aquí tiene para poner los huevos. ¿Sí? Y aquí, por esta puerta entran las gallinas. Aquí falta un avance que ahorita se la ponemos. Pero esta es la casita para que ellos se refugien del frío. Eso es. Se van a refugiar del frío estas. Nos toca abrirle un huequito a la malla y pegárselo allá. ¿Ok? Bueno. Nos vemos pues. Bueno, ya aquí ya la parte de adentro de la casa, mire, ya se les dejó la camita. Y aquí también, por si ponen huevos, ahí ya está listo. Y allá, esa barrita que hay de madera es para que ellas se suban a dormir. Ya quedó lista. Lo único es que por este lado, por este lado, nos toca abrirle ahí una puertica y ponerle la escalera para que puedan subir a su casita. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno. Vamos a seguir con esto. Miren, las gallinitas ya están por ahí. Ahí esperando a ver. Vamos a ver qué reacción van a tomar cuando tengan la escalera. A ver si van a subir a mirar o qué es lo que van a hacer ellas. Pero ya, ya por lo menos ya quedó armada. Vamos a cerrar la parte de la tapa. Se la van a cerrar ya. Cerrémosle la parte de la tapa. Y listo. Ahí ya quedó. Miren. Miren la casita como se ve. Para que ustedes la vean mejor. Miren la casita como es. Permítanme, tenemos que... Que mi esposo termine de cerrar. Ahí vamos, bueno. Miren. Ahora sí, miren la casita como quedó de bonita. Bueno. Aquí ya casi terminando. Pero ¿cómo les parece que ese gallo sí es demasiado descarado? Ve que están arreglándole el galpón al gallito. Y va y se mete. Llevó todas, todas, todas. Todas las gallinas. Miren. Ahí están toditas. Ahí están toditas las gallinas. Miren, miren lo descarado que es. Y está mirando ya la casa a ver si se va a meter o qué. ¿Qué es lo que le pasa a Héctor? Miren. Están acabando con la comida del gallito. Vea. De rayo y de paloma. Miren, miren. Se las trajo todas y las metió aquí al nuevo galpón. Miren, les voy a mostrar cómo quedó ya. Miren, aquí ya vemos la casita. Entonces, miren, ya se abrió la parte de acá. Aquí ya se cortó la malla. Y las gallinas van a subir por esta escalerita. Y se acuestan allá a dormir para protegerlas más. Porque como viene la temporada de frío. Entonces, eso es lo... Allá están, miren. Como viene la temporada de frío. Pero nosotros teníamos que mirar que les íbamos a colocar. Entonces, ya... Ya aquí están todos los materiales que usamos. Entonces, ya... Mire, ya la sacó otra vez. Y ahí están. Pero miren, la casa quedó muy bonita. Les muestro el trabajo. Quedó terminado. Terminadito. Quedó bonita la casita. Bien bonita. Bueno. Esto fue el trabajo del día de hoy. ¿Qué tal el trabajo del día de hoy? Bien, bien, bien. El viaje y todo. ¿Cierto? Trabajamos bien el domingo hoy. Trabajando. Uh-huh. Y como siempre, la señorita ahí... Nos toca tenerla con el lacito porque... Sí, porque están las gallinas. Porque están las gallinas sueltas. Y ella quiere estar encima de lo que uno está haciendo. Entonces, pero ahí va. Ahí vamos. Y el día está muy bonito hoy. El día está... La temperatura agradable. No está tan caliente. No está tan frío. No está caliente y no está frío. No, el clima está muy bueno. Muy bueno. Hoy no se me... Me cayeron tantas... Miren el pajarito. Miren este pajarito aquí al pie mío. Véalo. Míralo. Ahí está. Ahí está al pie mío. El pajarito me está cantando aquí. ¡Viva! ¡Viva! Ahí van. Ahí llegan los pajaritos. Por ahí se oye. La naturaleza. Todos los materiales que tuvimos que sacar. Toca organizado. Ahorita organizamos el patio. Y ya les vamos a mostrar cómo quedó todo organizado. Miren, ahí está el pájaro otra vez. ¿Sí? Sí. Míralo. Ahí está. ¿Sí lo ven tan lindo? Está comiendo. Está comiendo. ¿Sabes qué es? ¿Qué les cuento? Cinco minutos. Que a los cinco minutos de haber entrado, mire, ya el gallo se subió y se metió allá. Vea, él ya sabe que allá está su casita. Ahora esta noche están explorando ya cómo está el sitio. Mire, él ya subió. Mire, él ya subió. Ahora toca que vaya Palomita. Vamos, Palomita. Suba. Suba, Palomita. Vaya. Vaya, Palomita. Suba, suba. Eso. Ahí va. Sube, Palomita. Eso. Míralo, están lindos lo que es la naturaleza. Mire. Esta noche es cuando ya ellos tienen un horario. Ellos eso de las seis de la tarde ya se están yendo a dormir. Pero apenas son las dos y media. Y mire, hasta ahora son las dos y media. Ahorita lo que están haciendo es mirando que se les colocó ya la casita. ¿Sí ven? Esa es una belleza. Mire, están explorando. Mire. Yo quiero que ella se meta bien allá. Porque ahí ese espacio sirve para cinco gallinas. No se puede más. La casita no aguanta más gallinas. Y ellas duermen encima de un palito. Mira. Ay, Dios. La cercha. En la cercha. Mire, yo desde aquí me voy a ir por acá, por detrás. Por acá, por detrás. A mirar más cerquita. Vean. Ustedes están aquí conmigo mirando. Mire. Mire. Ahí ya entró. Y ahí vuelven a salir. Vean. Como es de día, estaban era chismoseando. Mira qué belleza. Mira. Y aquí atrás, en esta parte se le dejó una maderita como para que ellos se resguarden de una lluviecita o algo así. Y para que pongan las paticas ahí. Para que pongan las paticas ahí para descansar. Qué belleza. Bueno, ya terminamos. Ya hemos sabido terminar. Ya se alzó el reguero de acá. Mire, como podrán ver ustedes, ya el reguero se alzó. Ya las gallinitas están adentro. Aquellas sí están por allá más, pasteando otro ratico. Y les voy a hacer una toma de cómo se ve el galpón ya con su casita desde lejitos. Mire. ¿Sí la ven? Mire cómo se ve. Quedó muy bonito. Vea. Ahí ya en esa casita ellos entran a dormir porque ahí se les colocó paja y se les colocó una cerchita. Entonces ellos duermen, ellas duermen ahí. Y esa casa tiene capacidad para que duerman cinco gallinas y el gallito. Bueno. ¿Qué les cuento? La tarde sí continúa siendo un clima muy bueno. Y mire donde están, donde tiene el gallo, las gallinas escondidas. ¿Sí ven? Allá tiene el gallo. Y él está haciendo un ruido. Ese ruido que está haciendo, no sé si es que hay algún animal extraño que las escondió todas allá. Debe haber algún animal extraño por acá porque ese ruido que hace el gallo es para que las gallinas se mantengan ahí escondidas. ¿Sí ven? Entonces vamos a ver si hay algún animal extraño por acá, pero por ahora yo estoy mirando y yo no veo nada raro. Ningún animal. Pero él continúa con ese ruido. No, no veo. No, no veo qué. Ah, acá arriba hay como un, como es que se llama, un cuervo o algo así, un animalito de esos. Es lo único que veo yo. Pero el resto, mire cómo quedó el patio ya organizado. Ya ni listo horas se guardaron todas las cosas. Y quedamos ready. Nos vamos a ir a descansar un rato porque hemos estado desde la mañana haciendo todo esto. El viaje y todo. Bueno. Entonces, les deseo una feliz tarde. Ay, por favor. Siempre les recuerdo ya a ustedes. Suscríbanse a mi canal. Ya les he dicho que es gratis. No tiene ningún costo. Se suscriben a mi canal. Me dice, le colocan el dedito de le gusta. Y fuera de eso, activan la campanita de notificaciones para que cada vez que yo coloque un video, ustedes lo puedan ver. Ok. Un saludo para todos. Y que tengan muy buena tarde. Bye, bye.